Nena no me llames y te aborres el piso y tu pared Para eso uso música, búscate algo que hacer Búscate algo que hacer, búscate algo que hacer Salte a caminar, que lluevan las ideas Enseñada en la PC, no te lleva a ningún lado Este es el porqué, de tu cual, de tu porqué Este es el porqué, de tu cual, de tu porqué No molestar si escribo, si leo, si me ves haciendo ritmo No, no, no molestar si escribo, si leo, si me ves haciendo videos Tus ojos se alumbraron mis aldeas Habla poco y no comparte sus ideas Me gusta demasiado porque nunca las ve Y yo sacando un mojo a 40 chimeneas Vendo que esa tocadera cuando la meneas Fumándonos llenando desde la azotea En un lugar oscuro donde nadie nos encuentra Amor, donde nadie nos ve Ayer estuve hablando con la noche Me ha contado su vida Fumamos en un coche Y disfrutamos la champaña en ese porche Una montaña de calicias Y no encuentro a flancha Una montaña de calicias Llena de calicias A ver esto, güey Hablando con la noche No molestar si escribo, si leo, si me ves haciendo ritmos No molestar, no molestar si escribo, si leo, si me ves haciendo videos No molestar Let's go to jazz, limbo, low stage, reader lo-fi Uh-huh T-tumbando el cungal T-do-ma-t-mah T-to-man a flancha Heat it a call T-do-ma-t T-do-ja-t-d-e-d T-do-ma-t-a-t-d T-do-ja-t-d T-do-ja-t-s-d ¡Suscríbete al canal!